Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Monique, para aquellos que no me conocen y hoy quiero reaccionar a un video que muchos de ustedes me han sugerido y se llama la ciudad más fiestera de México, lo mejor de Arandas, Jalisco ¡Wow! Eso suena a una ciudad muy bonita, ¿cierto? Sí, es que no sé si ustedes recuerdan que ya habíamos reaccionado a Jalisco a la gente de Jalisco, a los altos de Jalisco que por cierto, si no lo has visto, te voy a dejar el video por acá Bueno, pero antes de iniciar, les voy a recomendar el canal oficial de este video es de un chico que se llama Neurokiller, es venezolano y muestra sus diferentes experiencias en México acerca de la gastronomía, visitas a diferentes ciudades la verdad está interesante, tienen que ir a su canal y suscribirse y por cierto, no te olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que cada vez que suba video, YouTube te avise y ahora sí, ¿qué les parece si vamos a empezar? ¡Listo! Amigos y Venezuela está en Arandas ¡Qué bonita candela! ¡Qué bonita candela! Casa de tequila dice Tequila Hola amigos, yo soy Neurokiller y bienvenidos a un nuevo video Encuentro en el espectacular estado de Jalisco Un estado que se caracteriza por tener una fama a nivel mundial de tener la gente más guapa Amigos, yo vengo de Venezuela, el país donde hay una fama también de las mujeres bellas que mandan a los concursos de belleza y si es cierto, las venezolanas son guapísimas pero he conocido las de Jalisco y no, o sea, de verdad estoy impactado al igual que las venezolanas son muy, pero muy guapas yo pensaba que era guapo hasta que vine a Jalisco y dije no, no, no soy guapo Hoy amigos, me vine a una ciudad bastante especial Es la tierra donde se produce la bebida más famosa de México Estoy, queridos amigos, en Arandas, Jalisco Me invitaron a conocer, me dijeron que tenía que conocer una feria espectacular que se hace aquí en Arandas cada año en enero porque la fiesta es una completa locura, es espectacular Pues me encantó tanto que decidí quedarme una semana completa Hoy les voy a mostrar lo mejor de Arandas Ya cuando nos encontramos en el centro, amigos, vemos cosas muy, pero muy peculiares Por ejemplo, tengo una iglesia frente a mí con una arquitectura gótica bastante impresionante Muy, pero muy bonita Tenemos, amigos, esa hermosa iglesia por acá acompañada de bellas fuentes y por allá tenemos una campana gigante Bueno, amigos, esa campana no es cualquier campana Esa campana es la más grande de Latinoamérica porque Arandas se caracteriza por ser muy religioso y católico Y por supuesto, afuera de su iglesia está esa campana que hace notar ese amor por Dios Y por supuesto, es una campana impresionantemente grande y bonita Qué bonito lugar De verdad que la iglesia sí parece algo gótica Muy diferente, me gusta Bueno, amigos, esta campana es de las más grandes del mundo De las siete más grandes del mundo La primera en Latinoamérica Esa nada más y nada menos que 500 kilos Imagínate tú cómo hicieron para montar eso ahí Pesando 500 kilos Para la época, bueno, saquen su cuenta Amigos, les cuento que Arandas tiene una población de casi 100.000 personas Que en un gran porcentaje Pues hay más mujeres que hombres Aproximadamente un 60% mujeres 40% hombres Así que tu probabilidad de a lo mejor casarte por acá Es un poco más elevada de lo normal Aquí, amigos, nos encontramos con una especie de arcos con tarima Me imagino que aquí hacen show Porque, bueno, esto es toda la plaza Hay jardines muy lindos Como pueden ver, es bastante amplia para caminar Bastante tranquilo Amigos, y a pocos pasos de la iglesia Donde está la campana También se encuentra la plaza de armas Donde está la primera iglesia La parroquia Hay un kiosco Y también está igual de genial Aquí hacen eventos Es una chulada Tiene bastante gente acá No sé, a sentarse, a comerse algo Y les quiero mostrar todas las cosas bonitas que hay acá Amigos, la vista está bastante Pero bastante bonita por acá Amigos, como pueden ver Se ve bastante Pero bastante tranquilo Y sobre todo concurrido Hay bastante gente en las calles Ok, gente Bueno, divirtiéndose, esparciéndose Mucha gente con sombreros, he visto Precisamente ahorita me encuentro dentro del kiosco Para los que no saben Que me ven de otros países Un kiosco es como una estructura Digamos que tiene un techo Y que se utilizaba como para decorar las plazas públicas Bastante lindas Y sobre todo románticas Que te pueden dar unas fotos increíbles Yo he visto estos kioscos en muchas fotos Como pueden ver, amigos Ahí está la primera iglesia La parroquia Tiene una imagen del Papa Un reloj arriba Y pues se ve bastante, bastante lindo Bastante mexicano Yo diría que este lugar tiene magia propia Es un no sé qué Es algo que tú no sabes explicar Pero te sientes feliz Te hace sentir en confianza No sé ¿Cómo se los explico? Pero lo tienen Bueno, amigos Y algo súper curioso Que me ha dejado impactado Aquí en Aranda Es que la gente utiliza mucho sombrero Yo quiero saber Qué es lo que significa el sombrero Para alguien de Aranda Cómo se evalúa Cómo te compras tú un sombrero Porque si en todos lados venden La verdad es que es una pieza Bastante presentable Te viste Pues como un traje Algo elegante Pero qué significa realmente Para un arandense Estoy con el señor Mario Por acá de Aranda Estamos en la Plaza de Armas Él está vendiendo sombrero por acá Yo quiero saber Mario Qué es lo que significa para usted El sombrero Mira, el sombrero Viene de una palabra Que es de sombrear Que te protege del sol Aquí por lo regular Los campesinos Lo usan mucho para el trabajo Para evitar que se quemen del sol En varias partes de la república Como por ejemplo en Sinaloa Significa la corona de Dios Trae un sombrero Así se llama Y el sombrero existe desde la época De la revolución De por ejemplo Emiliano Zapata Digamos que el sombrero es como sinónimo De respeto, de fuerza Algo así Es para protegerse Pero tiene un estado Y también es como valentía O valentía del hombre Que el hombre por ejemplo El hombre que lleva sombrero Tiene que tener unas muy buenas botas Un buen cinto piteado Un buen jorongo Que se llama gabán Y en otro parte se llama Sarape Ok Lo cubre no Un buen bajo Es el cinto piteado Y trae feria también Y trae feria también No va por la calle Queridos amigos Y es muy común Conseguirse sombreros De todos los colores De todos los precios también Porque hay sombreros Desde 100 pesos Hasta los 4 mil 5 mil 10 mil Y te puedo apostar Que hasta a 20 mil 30 mil debe haber Bueno amigos Miren por acá tengo Un sombrero blanco Bastante bonito Que es el que voy a llevar Ok amigos Y aquí tengo Mi sombrero por acá Por 200 pesos Como les digo Miren se ve muy muy bien El sombrero Viste Representa Aparte Te protege del sol Yo creo que es una prenda Que es de mis favoritas Me gusta como se ve La verdad No sé si a ustedes les gusta Si les gusta Dejen like O comenten en el video Como les digo Pueden conseguir sombreros Desde 100 pesos Hasta los 3 mil 4 mil 5 mil 10 mil O sea el precio Bueno Eso hay de todo precio Dependiendo de la marca Y del material Pero este es el que me llevo Por acá Amigos Y me conseguí Una suscriptora De Aranda Por acá Preciosa Bueno como la gente De Aranda En general Marcy Como está Que me cuentas Pues muy bien Feliz de conocer Ay que padre Igualmente Que es lo que más te gusta De Aranda En comida Que tengo que probar Los tacos Son los tacos Son como lo más famoso Aquí en Aranda Aquí en Aranda Si Ok Si el tequila También pues Pero de tacos En comida El tequila Para todos los días Un lugar Que no puedes dejar De visitar Son las famosas Cantinas En Aranda Jalisco Allí te encontrarás Con la magia Con la cultura Con la música Y por supuesto Con su producto Que los hace sentir Más orgullosos En el mundo El tequila Ok amigos Vamos a probar El centinela reposado Por acá A ver que tal Sabe muy rico De Aranda De Aranda ¿Para dónde? De Aranda Con todo el corazón Eduardo el 7 Hasta Venezuela Ánimo Echale ganas Gracias Tequila Música 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 ¡Aquí eres tú, mi hermano! ¡Quieres por lo lindo, padre! ¡No sale la hace más duro! Cuando... ...sortamos... ...más... ...la... ...la... ...mine mi... ...mine mi... ...prestajeando el final... Bueno, amigos, y lo que nos podemos conseguir ...aquí, digamos que en el bar es gente ...con talento, que canta con el corazón ...de Arandas, ¿de acá de Arandas? De Arandas, para el mundo, muchísimas ...gracias, un saludo a ustedes. Bueno, Venezuela ...es tu casa, cuando quieras, invitado ...a Venezuela. México, pues también ...es su casa, especialmente Arandas Francisco, muchas gracias. Gracias. Amigos, y les cuento que la cantina ...en Arandas ...fue toda una experiencia increíble, ...realmente, un lugar con magia, ...me tomé un tequila, centinela ...y con ese caballito que me tomé, ...no sé por qué me siento tan feliz ...la gente cantando, ...ese sentimiento, digamos que ...cultural tan grande que hay, ...yo quedé encantado. Tienen que visitarla, es de lo mejor, ...de Arandas, sus cantinas, su gente, ...su música, ahora tengo como hambre ...quiero probar como la comida. Amigos, ...les cuento que me han recomendado muchísimo ...comer tacos aquí en Arandas, ...pero yo tengo una fascinación especial por los tacos ...dorados o flowers. Estoy detrás ...de la iglesia donde está la campana, ...ustedes se caminan un poquito y van a conseguirse ...un lugar donde hay muchísima comida, ...pero muchísima. Yo elegí ...por ahora probar una flauta. Voy a probar ...los tacos, pero ahorita se me antoja una flauta. Vamos a ver qué tal. Como pueden ver, queridos ...amigos, esta es una calle llena de muchísima ...comida. Puedes conseguir desde mariscos ...hasta tacos de todo tipo, ...puedes conseguir tortas, ...puedes conseguir también, obviamente, ...las flautas, las tostadas, todo ...lo que tú quieras por acá. Yo me pedí dos tacos ...dorados. Pueden ver ahí está la iglesia y ...yo estoy aquí en flautas Don Roy ...amigos, aquí es donde voy a probar ...lo que son estas flautas por acá. Pueden ver, amigos, le están echando quesitos, ...salsa por acá. Tienen todo ...lo que se necesita para disfrutar de una ...rica comida mexicana. Ok, amigos, aquí están bien servidas dos ...flautas con aguacate, con ...queso amarillo, con salsita ...de jitomate. Yo les voy a decir una cosa, ...esto se ve, esto es espectacular. Amigos, las flautas son de ...papa. Aquí las tengo. Vamos a ver qué tal. Son, amigos, las mejores flautas ...que he probado en mi vida, ...en mi existencia. O sea, ...y he probado muchas flautas ...en la Ciudad de México, pero ...no sé, de verdad, esto es otro ...nivel. Literal, las salsas y ...tomates, la gloria, ...el sabor, ...el queso, el aguacate. En serio. Esto es un sueño, despiértenme, me estoy ...muriendo. En serio, en serio, es la ...locura. La locura. Voy a agarrar ...la flauta de nuevo. ... 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 bebida nacional bueno amigos y otra cosa que tiene que conocer aquí en arandas méxico es algo súper famoso no solamente aquí sino en todo jalisco y en muchas partes de méxico son las ferias de aranda amigos prometedor increíble si quieres crear un vídeo completo de cómo es una feria mexicana y mi reacción como venezolano déjalo en los comentarios pero ahora te va a mostrar brevemente lo que es increíble comida ropa juegos de diversión bueno toda la cultura así que bueno acompáñame amigos y lo que es la entrada acá la feria son 50 pesos que son como dos dólares y algo me parece súper económico porque me están contando que incluye juegos que ya de por sí 50 pesos no es nada entonces está esto increíble bueno amigos y ya estamos dentro de la feria realmente está todo súper alegre increíble yo que yo todavía no puedo creer que por dos dólares y medio me puedo montar a todas esas atracciones ruedas de la fortuna sillas voladoras o sea bien incluido en la entrada es como es como un regalo pero amigos puedes conseguir pizzas puedes conseguir panes de todo tipo por acá que se ven muy 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 provocativos se ve increíble puestos callejeros amigos en las ferias de aranda hay algo que llaman terraza que son como negocios grandes donde venden tequila el alcohol y bueno miren estos camionetas acá yo no lo puedo creer nunca había visto algo así como restaurantes aquí andamos amigos en aranda amigos hay unos toros que se mueven unos toros salvajes vale 50 pesos y me voy a montar amigos miren estos algodones gigantes acá quien se come este algodón gigante pues lo venden se lo comen está muy divertido a mí no me lo van a creer hay tatuajes aquí en la feria de 10 pesos me tatué la N de neurokiller pero dura una semana no sabía te la voy a mostrar bueno amigos me tatué la virgen de guadalupe por acá amigos y seguimos en las ferias de aquí de aranda con mujeres preciosas yo quiero saber a ustedes cuál es la comida que más les gusta aquí en su ciudad que de otros países tendríamos que probar de los tacos los tacos de qué pastor de carnitas de buche nunca les he probado se consiguen en cualquier lado bueno amigos ya mis amigas me recomendaron los tacos de buche así que voy a tener que hacer un vídeo específico de tacos de buche muchas gracias saludos amigos y tenía que jugar un juego aquí en aranda de dardos es un juego para ganarse algo pague 20 pesos y tengo que acertar algo jessica cuéntame qué es lo que tengo que hacer aquí pegar en el triángulo porque a uno que le atiene es un premio tiene que quedar adentro del color y cuál es el premio y cuál es el premio una cubeta una cubeta llena de productos ok vamos a ver si hice algo no 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 cuéntame qué es lo mejor de jalisco pues para mí los muchachos los muchachos y lo más los zapatillos claro que sí y con esa sonrisa te apuesto a que los hijas te quieras ¿Viste este juego? yo sé yo sé yo me mando un saludo aquí a promociones carrillo que somos universalmente ferieros orgullosamente para que se vengan a jugar claro que sí así es gracias amigos me encuentro en la feria de aranda en los parques de diversiones me voy a montar en una cosa gigante que se llama el booster vale 70 pesos y es gigante mirenlo amigos literal miren el tamaño va girando ahí me voy a montar así que bueno ya nos vemos por acá amigos por acá cuénteme qué es lo que me voy a montar ahorita me vas a montar a un juego de 60 metros de altura 60 metros 60 metros y caes hasta el piso ¿Cuántas vueltas da? vueltas que miedo 20 vueltas la verdad nunca las cuento porque me mareo bueno amigos y nos vamos a montar en el booster oh my god oh my god ok da un poco de miedo pero para que sepan una curiosidad de neurokiller a mí me encantan las alturas porque me gustan de extremo así que bueno vamos a ver qué tal 60 metros bastante alto amigos estoy muy sorprendido con arandas arandas tiene todo gente maravillosa guapa comida económica la mejor flauta que he probado en mi vida voy a hacer más videos de este lugar que se ha robado mi corazón así que si te ha gustado no olvides compartir este video darle like dejar tus comentarios abajo yo voy a seguir disfrutando así que nos vemos en el próximo video yo soy Laura los quiero amigos los quiero chao bueno chicos hasta aquí este video y la verdad a quien no le gustó Jalisco a mí me encantó se ve que es una ciudad muy alegre bastante fiestera su arquitectura colonial es muy bonita me encantó bastante me gusta que está bastante rodeada de árboles muy bien podados la gente se ve muy cálida muy alegre hay muchas actividades de diversión ferias además de que allí es el tequila esta vida tan famosa en México y en el mundo muy conocida es pues un orgullo para los mexicanos el tema del sombrero en el video anterior habíamos hablado acerca de los años 30 en México donde utilizaban sombrero parece ser que en Jalisco se quedó esta tradición y me encanta porque hay una variedad de sombreros en diferentes colores y formas esto me gusta muchísimo dicen que se quedó con el pasar del tiempo de los años muy interesante el tema de su catedral muy bonita me pareció algo gótica muy diferente un toque totalmente distinto a otros estados de México que hemos visto en otros videos de verdad que me encantó Jalisco espero poderlos llegar a conocer les mando un gran abrazo muchísimas gracias por haberme acompañado y no olviden que nos vemos en un próximo video bye